Hola que tal todos como estan, yo soy Emilio Morales y estamos de regreso para que les platique sobre una serie, una miniserie que se llama Ascension Esta serie es, bueno esta es una miniserie de tres capítulos Es una serie que se, bueno, la temática es que se supone que la NASA mando una misión secreta al espacio Y en esta misión, o en esta, en la nave espacial que mando para esta misión, mando gente para que poblaran y que estuvieran viviendo ahí Esta misión fue iniciada en los 50's, 1950-60 por parte de la NASA Y ahorita la serie va a estar teniendo flashbacks, entre la actualidad, que es como el 2010 Y los inicios de la serie, de la misión, perdón Pues bueno, realmente no hay muchos actores así muy muy conocidos, salvo Trisha Helfer Que es una actriz que estuvo en Battlestar Galactica Y pues ha hecho muchos, muchos, muchos papeles a lo largo de su carrera Pero realmente han sido secundarios o de reparto Pero es buena actriz, realmente es muy buena actriz Entonces, aparte de que está la gente en la... vaya Mandaron la misión y obviamente la gente, pues los astronautas que llevaron en la nave Pues poblaron esa nave, ¿no? O sea, y están... y parte de la temática es que hay hijos de esos astronautas conviviendo en la nave O sea, realmente es una ciudad, o sea... es una ciudad, casi... es una ciudad espacial Mandaron una ciudad espacial, obviamente al espacio Este... y pues se está poblando, hay interacciones entre ellos, cada quien tiene su rol O poco a poco los van filtrando para ver qué habilidades o qué cualidades tienen El detalle de esta serie, o empieza, más bien la serie empieza en que hay un asesinato Asesinan a una chica... no, no es spoiler esta... de plano son los primeros 5 minutos Asesinan a una chica y... pues... obviamente... en 50 años no había... no había muerto nadie en... 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 de manera no accidental O sea, vaya... la mayoría que habían muerto, si es que habían muerto, eran de casos... de casos naturales O pues por algún accidente de que... ah bueno, se le cayó encima... algún equipo o lo que sea Este... este realmente es un homicidio... y ese es el detalle, que... wow... en 50 años no había habido un homicidio y ahora hay Y deja varias interrogantes... ¿Quién fue? ¿Por qué? y... ¿Cómo lo hicieron? ¿No? Y... o sea... ¿Qué arma usaron? Y por qué... y en dado caso que... usaron un arma... ¿Cuál usaron? Yo vi el primer capítulo... eh... está algo largo... como les digo, es una miniserie... dura como una hora y cacho... probablemente... este... pero está buena... está bien... Los escenarios están... están muy bien hechos... y... tiene buenas actuaciones... entonces... probablemente... yo les digo... tiene... mi calificación de 3... 3 honguitos y medio de... de 5... yo la quiero seguir viendo... solo que... pues está un poco larga... como es una miniserie... pues te van a querer meter... una película en 3 episodios... ¿no? o dos películas en... en 3 episodios... ¿no? Este... realmente no hay nadie más que diga... ah mira... fíjate que sale... este... o... este persona... este actor... o lo que sea... ¿no? Salvo de Trisha Helfer... este... probablemente no hay... nadie conocido... perdón... y la mayoría son actores de... que fueron de reparto en alguna otra serie... ¿no? ¿Qué más? Pues bueno... eh... les digo... mi recomendación es que la vean... eh... está buena... o sea... ya salió... eh... salió... salió... al mercado... vaya... o en... o la liberaron... por así decirlo... en Netflix... en esta... hace como un mes... dos meses... probablemente más... pero realmente no ha salido en la televisión abierta... o en algún cable... ¿no? o en el cable mexicano... si mal no recuerdo... por lo que es una buena opción... para ver... que digas... ah mira... fíjate que esto es nuevo... pues realmente es nuevo para todos... ¿no? entonces... si tienen chance... véanla... está en Netflix... así que... y pues no les va a quitar mucho tiempo... más que dos horas de su vida... ¿no? pues bueno... este... como les digo... recomiendo que la vean... su calificación es 3... 3 honguitos y medio... de 5... así que... pues bueno... aprovechen... gracias... nos vemos...